Buenas tardes oyentas, bienvenida a Solo para Mujeres. Vamos a hablar de un tema que yo creo que define al dominicano. Porque muchos de nosotros pensaríamos que somos una isla con gente muy feliz, pero yo siento que somos muy fatalistas. Aunque nos mantenemos de una forma cómoda en nuestro fatalismo, pero siempre pensamos y hablamos siempre de lo peor. Ya lo saben, para eso tenemos esta tarde en compañía de nosotras al joven, hermoso talento, Elía Cerull, quien va a conversar con nosotros su punto de vista de lo que es el fatalismo del dominicano. Fatalidad. Somos tan así, Elía. Hola, ¿qué hay? Gracias por tenerme primero. Ok, vamos por parte. ¿Cómo te definen fatalismo? Negatividad. Para mí es que te estés llevando el diablo. Sí, el dominicano siempre está en la lucha. Es verdad su estado natural. ¿Cómo tú estás en la lucha siempre? Por más feliz que estés en la lucha. Después de haberse ganado un millón de pesos en la lucha. ¿Eso es fatalismo o es negatividad? Lo que pasa es que el fatalismo suena más mórbido. Porque el fatalismo suena como que se va a morir en cualquier momento. ¿Somos dramáticos? Entonces, ¿eso quiere decir que somos dramáticos? Yo lo que pasa es que yo siento que el dominicano se le olvidó que vive en una isla. Principalmente el dominicano que vive en Santo Domingo y en Santiago. ¿Y por qué? Porque se cree que vive en una metrópolis. Señora, ¿verdad? Sí. ¿Y no vive en una metrópolis? Es un hallante de metrópolis. Es un intento de ciudad. Es verdad. Porque aquí vivimos una vida que ni en Nueva York. O sea, como que tú crees que tú andas en Nueva York porque tú andas a millón. Entonces, ¿cuánto? Y una prisa. Y tú dices en la playa 15 minutos y hace cuánto tú no vas. Es verdad. Es verdad. El fatalismo entonces lo definiría el que nosotros constantemente luchamos con el hecho de que vivimos en una isla y no queremos vivir en una isla. Porque no vestimos como isla, no comemos como isla, no actuamos como isla y no nos vemos como isleños. Yo siento que tenemos, o sea, pero es también un tema de buruja porque fíjate, eso es principalmente para capitaleños y Santiago. Fuera de ahí, la mentalidad de vida del dominicano es muy diferente. Es verdad. Yo no lo había pensado de esa forma. Yo ni me había dado cuenta. Tú coges para Nahuatl, tú coges para Montecríti, tú coges para San Pedro. Punta Cana. Punta Cana otra cosa. Punta Cana tú llegas a Miami. Punta Cana está dentro de la misma metrópoli que estamos hablando. Punta Cana tiene... Con gente mudada de Santiago y Santo Domingo. Punta Cana es un sitio amorfo ahora mismo y muy extraño. Un sitio que como que no se termina de cojar en lo que va a ser. Su identidad. Sí, porque es como un mall grande porque no es una ciudad. Tú estás yendo a eso, produce Punta Cana en un mall grande. O sea, Punta Cana no es una ciudad. Yo no me creo que... El que vive en Punta Cana no tiene nada que hacer. Es verdad. No tiene tránsito público. Es verdad. Sí, sí, pero aún así. O sea, el que no salió en Punta Cana a las seis se quedó en su casa. Porque no va por parte. Allá no hay transporte público, allá no hay taxi. Tú coges un taxi para cualquier lado, te lo pagas en dólares, mi amor. Y no es verdad que tú vas a ir para el cine y te cuotas 25 dólares ir y volver. Allá hay 50, 2.500, dame en transporte. Porque tú ganando en pesos, que te digan, no, son 30 dólares para ti, te entras y para Blue Moil. Ajá, es cierto. Es verdad. Esos tres meses de Netflix, cualquiera se encojona. Esos tres meses de Netflix y la cocaleca está chela en el supermercado. Cualquiera se encojona con eso. Entonces yo entiendo. Pero sí, yo siento como que aquí tenemos un tema de que son muy chelchosos, pero también como que son muy chelchosos, pero no somos muy de positivismo muchas veces. Pero eso, yo siento que más de aquí, más de ciudad. Es verdad, porque por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía una amiga que yo la llamaba y yo le preguntaba, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Ahí, regular. Sí. Pero regular de qué, te falta un pie, te falta un brazo, tiene una enfermedad terminal. No, normal, todo está bien. Sí, yo siento, es una cosa que yo he discutido con otro comediante amigo mío, Sama Starling, que nosotros hemos hablado mucho de la apatía del dominicano. El dominicano es como que yo siento que tenemos un tema de que algo nos duele y no nos movemos. O sea, como que yo siento que de ahí viene tal vez eso que tú describes como fatalismo, de que somos apáticos, como que la vaina no importa y nos joden, pero no tanto como para hacer algo. Para hacer algo, exacto. Elías, ¿podríamos decir que el humor permea el fatalismo? O sea, de acuerdo del... Porque yo creo que el dominicano es muy humorista, tiene un humor bastante negro y muy particular, pero tal vez eso es lo que uno podría entender como fatalismo, que es un humor encubierto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que el humor es súper útil para tú poder ver la cosa que tú considerías fatal. O sea, el humor te da una abstracción, en vez de tú ver el monstruo, tú le ves el cíper y tú dejas de dar miedo. Entonces, yo siento que el dominicano, yo siento que últimamente ha habido como un poco renacimiento en el humor, pero el dominicano siempre ha sido muy humorista. Fíjate que los medios principales de este país siempre fueron dominados por humoristas. Cuando arrancó la radio, en cero, los dos programas que había eran Paco Escribano y Romance Campesino, comediante. Cuando arrancó la televisión, ¿quiénes fueron los que dominaron? Comediante. Entonces, siempre ha habido aquí un tema de humor. Lo que yo siento es que hoy, que con el tiempo, nos hemos vuelto como perezosos para no solamente burlar de las cosas, sino también como que, ah, mira, eso, cúbrese con eso, pero también vamos... Y, por ejemplo, ¿tú crees que dentro de esa cartelera de humoristas que nosotros tenemos, utiliza mucho el tema de la mala suerte como para escribir o inspirarse, para hacer cosas de humor? Claro, porque nadie se va a reír de que te esté yendo heavy. O sea, tú no vas a decir, wow, mira, mi vida está súper bien. Me acabo de ganar a loto, wow. Me acabo de ganar a loto, mi pareja es súper genial, todo es excelente. Y la gente va a decir, ajá, ya está querido. O sea, como que... Es verdad. Porque lo que da risa siempre es la tragedia, desde lejos. La tragicomedia. O sea, desde... ¿Quién era que decía? No me acuerdo el nombre de tu comediante, el comediante viejo, gringo. Que decía, como que tragedia cuando yo me corto un dedo, comedia cuando yo te veo caer por un hoyo y te mueres. O sea, como que era la tragedia ajena, la tragedia abstraída. Da más risa que la tuya. Da mucho más risa que lo que a mí me pasa. Entonces, cuando yo te cuento mi vaina, tú dices, como que, ah, mira, por lo menos... Ahí le pasó esto. No estoy así. Mira, Elías, podríamos decir que... O sería más una pregunta. ¿Tenemos nosotros muchos personajes con mala suerte? ¿O uno lo pinta como gente con mala suerte? Lo que pasa es que el dominicano sí tiene un enfoque en los salados que está. Pero es que también las conversaciones de esos siempre son así. O sea, siempre es como que, ah, ¿cómo estás? En la lucha. Pero no solamente en la lucha, sino que si tú le das oído a alguien, le das para allá, que olvides. Te cuenta la vida. Te cuenta la vida. Te cuenta la vida. Y mira el 90.000 violines atrás. Mira, el drama de la vida. Y hay gente que se la pasa en esa. Que te agarra a ti, después me agarra a mí, después la agarra a ella. Y todo el mundo contando su... Su fatalismo. Sí, sí, sí. O sea, ahí somos geniales. Realmente contando eso. Hay uno de los comediantes de nosotros, se llama Melaza. Debo estar yendo de esto tal vez. ¿Melaza aún es ese? Que es tipo un salado de la vida. ¿Pero es real? ¿Pero es real? Yo casi, sí. O sea, las cosas que a él le pasan, no le pasan a nadie. Entonces yo, hay veces que uno ni se quiere juntar mucho con él, porque te comienza a pasar un par de vainas, porque tú juntas mucho con él. O sea, Melaza tuvo la gran suerte un día de que le hicieran un débito de tres millones de pesos. Él no tenía tres millones de pesos. Él tiene una cuenta que de repente dice tres millones de pesos negativos. Y era un hoyo negro de cuartos. Todo lo que tú le transferías, desaparecían en el infinito. O sea, y tuvimos que hacer un show por las redes para que el banco le respondiera. O sea, ahí fue que llamaron... Él era millonario, pero a la vez no lo fue. No, no. Él tenía una deuda millonaria y una sal del carajo. Oh, wow. O sea que, bueno, señores, en conclusión, yo creo que sí, que nosotros tenemos una versión muy particular, las metrópolis de nuestra gran isla, de ser fatales. Sí, yo siento que se nos olvidó. Si no acordáramos que hubiera una isla. Perfecto. Ojalá que podamos volver a eso, Elías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Les invito, este miércoles tenemos un show, bueno, un open mic, que no es de mujeres. ¡Ay, qué ápero! Mira qué interesante. ¿Sabrina participó la semana pasada? Ella participó en un show, pero no fue un open mic. Ella participó en un show de Freddy. ¿Sí? Sí. Sí, le fue muy bien. Señores, yo nunca había habido la experiencia Comedy Club y me encantó. Ah, pues, bienvenido. Me encantó. Fui a ver Ariel Santana. Ah, sí, él tiene show. No, perdón, mañana. El show se los debo. Entonces, miércoles es open mic para mujeres. Sí, hombre, el miércoles tenemos entonces de 7 a 9, tenemos mujeres. Se van a presentar algunas 6 mujeres que son nuevas en esto. Y entonces, estamos invitando a que participen más personas. Y entonces, a las 9 y media, toca Juan Carlos Pichardo. Ah, ¿y eso será dónde? Si puedes repetir para las interesadas. En el Comedy Club. En el primer piso de La Bolera. En el primer piso de La Bolera. Señores, acompáñenle. La verdad es que reír es una terapia. Sí. Y un apoyo a la última. Yo tengo un show en diciembre con Stalin Ramírez. Así estuve viendo. En escenario 360. Se llama Ya se siente la brisa. Pueden entrar a ya se siente la brisa.com. Y ahí se inscriben. Ya ustedes saben lo que se van a reír ahí. Le mandamos un descuento. Pero para eso, ¿tú vuelves? Para que nos cuentes un poco de qué va a tratar. Sí, porque ya hay un programa más en tema navideño. Que no es muy interesante. Sí, hay gente como que le da chance al fatalismo. Y como que de noviembre a enero se da un humo y se le olvida. Eso es verdad. Bueno, vamos un momentito a publicidad. Y tenemos un invitado muy especial que va a compartir el cierre de este programa del día de hoy. No voy a decir quién es. Ah, sí. Señores, podemos decir, tenemos taquitos de ojo, como dicen los mexicanos. Este papi que nos acompaña está con nosotras Joel López. ¿Al que le gusta de noche? Que viene a hablar un poco, a hablar sobre su segundo aniversario. Me gusta de noche. Me gusta de noche.